Bueno, ya vamos a ponernos serios, vamos a hablar de todo lo que ha pasado este fin de semana. Pero antes, quiero enseñarles una nueva canción, un himno, que puede ser también un himno de libertad. Todo depende de ustedes, pero lo que sí va a ser es tema de este programa también, junto con el tema de la crepa. Devuélveme mi libertad, buen vecino, de mi amigo, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero ahora se lo digo. ¡Suscríbete al canal! Hola, discúlpenme que se cayó la cosa esta. Deme un segundito, ahora. Devuélveme la libertad que te entregamos viva, o sufre la embestida de ideas contenidas. Bueno, nada, no está para ustedes. Mañana la voy a incompletar la canción. Mañana se las pongo en la presentación del programa. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte interesante de este programa, con la parte que hay que tener en cuenta de este programa. Y les voy a poner un video que se llama Los sonidos del odio. Como ustedes saben, José Daniel Fetler está en huelga de hambre. Su hijo ha tenido algunos problemas. Ya estaba con dolores en los riñones. Ya lo convencieron para que tomara agua, para que tomara mucho líquido. Él no quiere dejar la huelga de hambre, pero creo que es un buen momento para dejar la huelga de hambre. Es un muchacho muy joven que estas cosas hacen daño. Y sobre todo a la gente tan joven. Pero a pesar de eso, a pesar de que están en huelga de hambre, que están débiles, que están sitiados, que nadie los está ayudando. La dictadura además les hace un acto de repudio. Vamos a oír cómo suena el acto de repudio que le hicieron a José Daniel Ferrer en su casa. La dictadura además la getupenda y la prosorencia siempre se da. ¡Guantú puede! Y esa es la historia del héroe del amor. Tú entendiste mejor que nadie lo de la dictadura y la democracia. Ellos quieren ir llevando al espacio a la violencia, al espacio al horror, al espacio a eso. Y nosotros tenemos que producir amor. Producir amor, ve esa, producir otra dimensión. Yo hoy me di cuenta, yo decía, bro, es de vinga, ¿verdad? Eso, la filosofía cristiana es... Eletable. Da una vejilla, tienes que darle a otra. Para que se rompa el ciclo de la violencia. Ahí está. Esto, así sonaba el acto de repudio que le hicieron a José Daniel Ferrer. Este sábado, 3 de abril, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de miramientos, sin ningún tipo de empatía. Sin pensar, ahí hay mujeres, ahí hay hombres débiles, ahí hay niños, ahí hay adolescentes. Sin pensar en absolutamente nada de esto. La dictadura, a través de sus esbirros, a través de los delincuentes que cumplen las órdenes que ellos les dan. Y que se esconden, y que tiran la piedra, y nunca mejor dicho, esconden la mano, hicieron este acto de repudio. Vamos a ver las imágenes y después vamos a oír a José Daniel explicarlo, él de primera mano. Vamos a verlo. 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 Estas son las cosas que tú dices, pero ¿con qué? En primer lugar, ¿con qué moral esta gente se pone a hacer ese acto de repudio? Y en segundo lugar, ¿con qué fuerza, con qué comida? Si están muertos de hambre y los cogen para hacer un acto de repudio, además corriendo por ahí. ¿Qué ridiculeces esas, señores? No sean perros. No se puede ser así, tan servil, tan carnero, simple y llanamente. ¿Por qué? No, no hay que hacerles estos actos de repudio. Además, no tienen ningún tipo de significación. No significan absolutamente nada para nadie. Nadie, ninguno de los que están ahí, ni siquiera los que están ahí gritándose creen en ese acto de repudio. Llama no les hace daño a nadie. Todo lo contrario, le da mucho más moral a la gente que lucha, que ustedes hagan este acto de repudio. Síganlo haciendo, háganlo más duro. Lo que pasa es que una cosa es un acto de repudio y otra cosa es un ataque, un acto terrorista. Lo que acabamos de ver es un acto de repudio, que es una estupidez, que es una crueldad, que es algo terrible, que no debería existir. Estamos todos de acuerdo, pero es un acto de repudio. Pero lo que cometieron después fue un acto de terrorismo, de terrorismo de Estado. Porque el Estado cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana, ordenó caerle a pedradas a la casa de José Daniel Ferrer. Le dieron a José Daniel en el pecho, le dieron a José Daniel en el brazo, le dieron en la pierna, le dieron a la mujer de José Daniel. Y no le dieron al niño de José Daniel porque Dios es muy grande y protege la inocencia. Pero lo hubieran podido dar perfectamente al hijo de José Daniel, porque es pequeño y siempre está con la madre. Mira a José Daniel explicando esto, vamos a verlo. Sí, muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen en Facebook. Por acá, José Daniel Ferrer García. Llevamos 15 días en hora de hambre, llevábamos casi 24 horas sin servicio de internet. Nos tumbaron el servicio para hacernos un acto de repudio. Nos tumbaron el servicio telefónico para hacernos un acto de repudio. Me dieron violento, violento, nos tiraron piedra, me dieron tres pedradas. A mi esposa, que fue la primera a quien golpearon, le dieron una pedrada, le dieron una pedrada en la espalda. Cuando el acto de repudio comenzó, comenzó el acto de repudio, empezaron a tirar piedra por la parte de atrás, desde la escuela que tenemos en la parte de atrás. Y desde ahí, desde ahí, cuando mi esposa salió, hubo un momento en que dejaron de tirar piedra. Hubo un momento en que dejaron de tirar piedra y mi esposa salió a buscar agua porque ella sola está llevando la atención a los huelguitas, la atención al niño, nuestro, de menos de dos años de edad. Y cuando salió, la apedrearon. Una piedra dio contra la puerta, la otra le dieron en la espalda, y otra dio en la pared. El niño, que siempre va detrás de la madre en todo momento, salió en el momento en que una de las piedras daba contra la puerta. Yo salí. Yo salí. Y me apedrearon también. Me dieron una pedrada precisamente en este lado. Me dieron otra en este brazo. Me dieron otra pedrada en este brazo y me dieron una pedrada en la pierna derecha en el brazo. Tomo la piedra que ellos nos tiraron y se la devolvimos con las escasas energías que tenemos. Y salieron corriendo como rata. Salieron corriendo como rata. Luego, desde la distancia, siguieron apedreando. Pero los tres que estaban apedreando desde detrás de la casa salieron corriendo como sus amos cuando el moncaba. ¿Ustedes se recuerdan qué hicieron Fidel Castro y Raúl Castro cuando el moncaba? ¿Ustedes se recuerdan la carrera de Fidel Castro desde el moncada a la Gran Piedra? ¿Ustedes se recuerdan la carrera de Raúl Castro por la línea del ferrocarril hasta San Luis que fue donde lo detuvieron? Carrera de Tren Bala Japones Carrera de Tren Bala Japones Así corrieron los esbirros que estaban apedreándonos la casa que apedrearon a mi esposa que por poco golpean a mí y que me golpearon a mí con tres piedras aún sabiendo que nuestras energías están bien reducidas corrieron como ratas cuando le devolvimos sus piedras le devolvimos sus piedras y salieron como ratas como Fidel y Raúl Castro en el moncada han tirado piedras para hacer eso nos tumbaron la internet durante 22 horas 22 horas sin comunicación no sabemos de lo demás huelguita solo de los 6 que permanecemos acá ahora 5 mi hijo José Daniel Ferrer cantillo de 18 años de edad tuvo hoy en la tarde una crisis tuvo una crisis muy fuerte renal una profunda crisis renal hubo que inyectarle candiclofenaco de sodio y le convencimos para que empezase a tomar abundante líquido y que suspendiese la huelga no quería hacerlo porque dice que agua el agua le daba gana de vomitar y que por eso estaba tomando poca agua le prepararon un té de menta de hoja de menta y se lo tomó para el malestar del estómago y le convencimos a dura pena que suspendiese la huelga vamos a ver cómo están Fernández Villón abajo están Roylán en el piso abajo están Roylán y Samuel pero los vemos mañana ¿cómo te sientes? hoy me he sentido con mucho mareo pero como bien decía cuento con toda la fuerza moral para seguir adelante hasta que no cesen con la represión que tienen con la sede de la Unión Patriótica de Cuba y contra las personas que aquí vienen ¿qué te pareció lo que ocurrió esta noche? nada eso es otra victoria más para nosotros pues el mundo ve que estamos luchando por una causa noble y mira de qué forma nos responden las piedras ¿qué te parecieron? nada esa lluvia de piedra se ve la violencia de ellos y de contra personas que son pacíficas Fernando ¿cómo te sientes? siento el mismo calambre en la mano y con la misma firme con la misma firmeza de seguir adelante para seguir adelante gracias por tu firmeza eres muy valiente eres muy muy valiente ¿qué te parecieron las piedras y el acto de repudio? eso es una victoria para nosotros es un acto para que vean que eso es un acto de cobarde cobardía de ratas de terroristas cobardes de terroristas cobardes de terroristas miserables ¿lo viste cómo corrieron? sí sí lo vimos ¿tú lo viste también cómo corrieron? sí 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 corrieron y aquí lo único como rata lo único que lo único más así lo único que el cuerpo mío mi peso corporal que ha bajado un poquito sí ha bajado considerablemente en la cara 7 veces sobre todo que ha bajado mucho pillón ha bajado también muchísimo peso corporal también pues pues ahí está ahí está eso es eso es hacer una hueca de hambre ahí están todas esas gente todos esos héroes todos esos patriotas todas esas gente que están dejando su vida ahí haciendo una hueca de hambre todavía Humberto en su sección de noticiero nacional de televisión va y dice por un video que no sé exactamente de dónde lo habrá sacado no sé si obviamente es un video montado obviamente es un video falseado y además como siempre un tipo caminando se va para casa de José Daniel lleno de lleno de comida por un video diciendo que esta gente no que no están en hueca de hambre que ellos comen que comen súper bien que ellos tienen de todo ahí adentro que no sé qué y la gente en Cuba comenta cosas como esta estos son comentarios reales ¿eh? Giovanni Rey Campos León lo que tenían era que morirse por comemierdas que son Carlos Martel quien está abusando de ellos son ellos los berracos por venderse a la usanera esto es patria o muerte venceremos aquí tenemos más tomando una siesta después de un buen almuerzo este es el que vimos golpeando la mesa con su cabeza ¿no? y dice otro más si trabajas vives payaso mal encabado ven ni a campo dice en cualquier momento se desaparece por estar de payaso haciendo trabajo para otros no somos tan diferentes ustedes trabajan para unos y quizás nosotros para otros pónganse con C a pensar en su propio mal y no para el ajeno esos son los comentarios ciberclariescos de los seguidores de Humbertico en sus publicaciones a eso se dedica la ciberclaria